¡Hola, bellas! ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien y sus pancitas espero que también lo estén. Hoy les traigo una clase de cardio con ejercicios. Yo ya estoy en la semana 28, miren qué panzota. Y bueno, vamos a trabajar despacito, pero lo importante es trabajar todo el cuerpo, ¿sí? Este es mi segundo embarazo y yo ya tengo la experiencia de haber transitado el primero, de haber engordado 20 kilos y de saber que si entrenas durante todo el embarazo, después la recuperación es muchísimo más fácil. Así que yo les sugiero que tengan una botellita de agua a mano. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar moviendo un poco las articulaciones, los brazos. Hacemos círculos hacia atrás. Y círculos hacia adelante. Ahora, rotamos los hombros. Y vamos hacia el otro lado. Vamos a mover de un lado al otro. La cintura, todo el tronco. Y ahora con las manitos, hacia un lado y hacia el otro. Muy bien. Levantamos una pierna, rodilla, arriba, de un lado y del otro. De un lado, del otro. Vamos, vamos. Y vamos a mover tobillo derecho. Hacemos circulitos con el pie. Y con el otro. Hacemos circulitos. Moviendo los tobillos. Muy bien. Vamos a empezar. Paso a un lado, al otro. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Levantando brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Al medio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Vamos. Y arriba. Toco. Toco. Vamos. Toco. Y arriba. Toco. Y arriba. Toco. Y arriba. Vamos, vamos. Ahí. Y arriba. Toco. Y arriba. Vamos con las rodillas flexionadas. Talón. A la cola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Levantamos pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Nos movemos despacito en el lugar. Inhalamos. Exhalamos. De nuevo. Inhalo. Exhalo. Vamos a hacer unas sentadillas. Para terminar con esta primera parte. Luego vamos a repetir. Sentadillas. Recuerden. Los talones no pasan la punta de los pies. Eso es súper importante. ¿Sí? Bajo. Y subo. Apreto glúteos cuando subo. Bajo. Y subo. Ahí. Vamos a hacer. Con los pesitos abiertos. ¿Sí? La rodilla va en dirección a los dedos de los pies. Bajo. Y subo. Y subo. Uno. Bajo. Y subo. Junto. Los piecitos. Y bajo. Y subo. Bajo. Y subo. ¿Bien? Vamos. Bajo. Uno. Dos. Cierro. Uno. Dos. Estas son dos. Ahí. Vamos por la tercera. Tres. Abro. Ahí va. Espalda derecha. Cierro. Cuatro. Vamos a trabajar bien esas piernas. Cierro. Cinco. Seis. Abro. Cierro. Se sienten. Cierro. Siete. Abro. Bajo. Subo. Bajo. Subo. Cierro. Bajo. Subo. Bajo. Subo. Muy bien. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Inhalen. Exhalen. Si quieren pueden tomar un sorbito de agua. Y vamos a seguir. Cierro. Ok. Vamos. De un lado al otro. Va. Ocho más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Al medio. Uno. Dos. Tres. Y lejos con esas manos. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Abajo. Uno. Me toco la rodilla. Dos. Tres. Cuatro. Arriba. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Arriba. Uno. Dos. Abajo. Tres. Cuatro. Arriba. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Y abajo. Muy bien. Muy bien, chicas. Vamos a hacer una serie más de sentadillas. Inhalamos. Exhalamos. Recuerden. Hacemos dos. Con las piernas separadas. Y dos. Con las piernas juntas. Uno. Dos. Ahí. Cierro. Dos más. Una. Dos. Cierro. Cierro. Bajo. Y vuelvo a bajar. Abro. Uno. Dos. Cierro. Vamos. Tres. Abro. Bajo. Cierro. Bajo. Y bajo. Cuatro. Abro. Y bajo. Cierro. Cierro. Y bajo. Abro. Y bajo. Cierro y bajo. Seis. Abro. Y cierro. Siete. Vamos. Última. Vamos, vamos. Y listo. Camino en el lugar. Estamos haciendo un muy buen trabajo, chicas. Pero necesitamos parar. Bajar un poco. Bajar un cambio, como se dice acá. Inhalen. Y exhalen. No doy más. Bueno. Vamos. Vamos a seguir. ¿Sí? Talón de glúteo. Como hicimos antes. Vamos. Cuatro. Cinco. Seis. Y ocho. Abro. Pierna extendida. Al costado. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Talón al glúteo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Abro el costado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. De nuevo. Última. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Arden estas caderas. Vamos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Siete. Y ocho. Muy bien, chicas. Vamos a hacer un poquito de cintura. ¿Sí? Bajamos ahí. Flexionamos un poquito las piernas. Bajamos a un costado. Y al otro. Bajamos. Y al otro. La espalda derechita. Tres. 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 Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Vamos a poner los brazos paralelos al suelo. Y vamos a ir de un lado al otro. Vamos. Uno. Dos. Tres. Sigan. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Cinturita. Escuchen siempre el cuerpo. Si les duele algo, paran. Descansan. Y si se sienten bien, siguen. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Vamos a hacer con los brazos paralelos al piso. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y ocho. Seis. Siete. Y ocho. Muy bien. Excelente. Me compré calzas. Grandes. Y se me caen. Por eso estoy subiendo miras a cada rato. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer es ponernos en posición cuatro. Cuatro. Verificamos. Que las rodillas estén en una misma línea con la cadera. Y que la muñeca esté en una misma línea con los hombros. Y vamos a levantar una pierna y brazo contrario. Levantamos primero uno y después cambiamos. ¿Sí? Uno. Dos. Tres. Trabajamos toda la zona lumbar. Los glúteos, hombros. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Descansamos sentándonos en los talones. Yo estoy sudando muchísimo. No sé ustedes. Déjenme sus comentarios, por favor, que quiero saber cómo les fue. Por favor, se los pido. Respiramos un poquito. Recuperamos. Y vamos a hacer ocho más. Vamos a seguir. Posición cuatro. Recuerden alinearse. Muñecas con hombros y rodillas con cadera. Y vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Descansamos. En los talones. Inhalen. Inhalen. Exhalen. Por la boca. Dos. Y vamos a seguir con las últimas ocho. Es un ejercicio muy, muy, muy completo. Así que, vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos, vamos, vamos. Seis. Diece. Y ocho. Muy bien. Descansamos. Nos vamos a sentar. Nos acostamos boca arriba. Con las rodillas flexionadas. Y vamos a hacer puentes. Pero esta vez, lo vamos a usar con un pie arriba de la rodilla contraria. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Cambio la pierna. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Y ocho. Apoyamos los dos pies en el suelo. Y vamos arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Nuevamente. Talón a rodilla. Y levantamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Cambio de pierna. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Apoyo los dos pies en el suelo. Descanso unos segunditos. y levantamos. Y levantamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Bien, chicas. Bien. Nos sentamos. Vamos a estirar. Ya terminamos. Pero es muy importante lograr. Vamos a apoyar planta de pie con planta de pie. Y vamos a abrir hasta donde se pueda. Los aductores. Empujamos primero una rodilla hacia un costado. Se empujen. Muy bien. Con la espalda derechita siempre. Empujamos la otra rodilla. Espalda bien recta. Estiramos las piernitas hacia adelante. Y con la espalda bien recta. Vamos a ir extendiéndonos hacia adelante. Estiren. Muy bien. Apoyamos palmas de las manos hacia atrás. Flexionamos las rodillas y como lo deben pasar, cola hacia adelante. Bajamos el pecho. Estiramos los hombros. Espalda bien recta. Muy bien. Se incorporan. Nos sentamos en una posición cómoda. Estiramos un poco el cuello. Al otro lado. Nos faltan glúteos. Ponemos un piecito arriba de la rodilla y levantamos. Cambiamos la pierna. Estiramos. Apoyamos. Y flexionamos. Y ahora nos paramos. Vamos a estirar el cuádricep. Nos agarramos de algún lugar. Y flexionamos la rodilla. Y el otro. Muy bien. Perfecto, chicas. Hemos terminado con la rutina de hoy. Espero que les haya gustado. Te mando un beso gigante. Y nos vemos la próxima. Chao, chao. Chao.